.com Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, 17.4 minutos en vivo, como siempre, como cada semana, aquí en Ecomedios AM1220, somos el Diario de Turismo y tenemos mucha información en este programa, información destacada de lo acontecido en estos días y también varias entrevistas que vamos a estar emitiendo desde aquí hasta la hora 18 por AM1220 Ecomedios y también nos pueden ver en vivo por Ecomedios.com. Comenzamos el programa. Agenda turística de la semana en El Diario de Turismo. Comenzamos con las informaciones del programa de hoy, la más importante, la que surgió en el día de la fecha, FIT 2020, tiene nueva fecha, se va a realizar del 12 al 15 de diciembre, será la 25ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina y se va a realizar en la rural, predio ferial de exposiciones. Reprograma su fecha debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus-19 en un contexto de pandemia como el que estamos atravesando y cuidando a todos los actores del sector turístico que son parte de la feria, así como el público en general que año tras año se acerca y disfruta de FIT, decidimos reprogramar la fecha para diciembre y así contar con el tiempo suficiente para estar en otro contexto relacionado con el coronavirus y pensando también en tomar las medidas necesarias para que todos puedan participar de la feria de la mejor manera, señalaron los directores de la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica que cada año se realiza aquí en nuestro país. Anuncia la WTTC Protocolos para la Reactivación Segura de la Aviación La nueva normalidad de los aviones incluirá estrictas normas de higiene y sanitización en aeropuertos, líneas aéreas y operadores turísticos. Los protocolos fueron diseñados en coordinación con la industria aérea y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Faevit sigue trabajando junto al Ministerio de Turismo y Deportes. Se hizo efectiva la resolución 235 barra 2020 del Ministerio que establece nuevas medidas para amortiguar el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 en las agencias de viaje. Las medidas son, se prorroga hasta el 31 de julio de este año inclusive la autorización a los agentes de viaje de atender al público por canales electrónicos. Se determina que los agentes de viaje deberán presentar obligatoriamente hasta el 31 de agosto una solicitud ante el Ministerio en el caso que deseen compartir sus estructuras funcionales en un único local por el término de un año y con un máximo de dos agentes de viaje por local. La Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio dictará las normas para instrumentar la medida. Se prorroga hasta el 31 de julio del 2020 inclusive la suspensión de plazos de todos los trámites que las agencias deben cumplir con el Ministerio. Se establece plazo adicional para el trámite de renovación del seguro de caución del 1 al 15 de agosto del 2020. Se prorroga hasta el 31 de julio del 2020 inclusive la gratuidad de los aranceles por cualquier concepto que deban abonar ante el Ministerio de Turismo. España prevé recibir turistas internacionales en condiciones seguras a partir del 1 de julio. Desde esa fecha se garantizan al máximo las condiciones de seguridad sanitaria y se minimiza el riesgo de rebrote de virus por la vía de importación desde el exterior. Será una apertura global, coordinada y no discriminatoria entre zonas con misma situación epidemiológica. Es decir, no solo por países sino por regiones. Esta reapertura está bajo tres premisas. Garantía de seguridad, capacidad sanitaria y transparencia. Se estudia la posibilidad de abrir rutas seguras con terceros países de fuera de la Unión Europea que tengan condiciones epidemiológicas adecuadas basándose en criterios de reciprocidad cuya determinación estará en manos del Centro Europeo de Control de Enfermedades. Esto es la apertura en el turismo de España. Empezamos con la primera de las notas que tenemos preparadas para el programa de hoy. Vamos a estar hablando con Estefanía Baliota, directora comercial de Barceló, Maya Gran. La escuchamos. Vamos a estar hablando con Barceló Maya Resort. Estamos con Estefanía Baliota, que es la directora comercial del complejo, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo estás, Estefanía? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias por contactarme. Muchas gracias. Muchos saludos a todos los auditorios. Bueno, aquí estamos en la Riviera Maya, un poco distinta, un poco diferente, pero bueno, con mucha gana que todo vuelva a ser como antes. Sí, totalmente. Totalmente. Y en un complejo fantástico como tiene allí Barceló, a todo lo que ofrece en sus distintos hoteles y, bueno, preparándose de la mejor manera para esperar a los huéspedes. Es correcto. Vamos a abrir el 8 de junio el Barceló Maya Palace con las nuevas indicaciones del gobierno. Es decir, nos han dado, el gobierno de Quintana Roo ha hecho una labor increíble para el relanzamiento del turismo del sector turístico con varias cosas más importantes de la certificación, ¿no? Que los hoteles para volver a abrir tendrán que tener esta certificación que está basada en todas las reglas de la nueva normalidad, como llaman, y en las cuales nos estamos preparando. Todo el tema de la sana distancia, por supuesto, todo el tema de lo lavado de mano, todo el tema del cubrebocas que tengan los empleados. Entonces, son varias reglas que estamos siguiendo, que estamos preparando toda la parte operativa más antes que nada, ¿no? Porque se tienen que tener carteles con escrito, nuevos dispensadores de género antibacterial. Por supuesto, como te comentaba, estamos preparándonos a parte del punto de vista operativa y hoy vamos a empezar también con una capacitación a todo el equipo, el personal y el personal. me han invitado a las 11 a hacer una breve plática con ellos para explicarles a ellos la importancia del mánico correcto de estos protocolos para que el cliente pueda volver, ¿no? Yo como directora comercial que le pueda dar a ellos el mensaje de la importancia de esto, ¿no? Entonces, más que no, la parte más difícil será la parte de los restaurantes, ¿no? Porque finalmente no estamos acostumbrados a cuidar o tratar las cosas de esta manera. Como tú entenderás, a un principio se abrirá con servicio a la carta. No habrán por el momento gran bufeta asistidos, pero por ese momento vamos a empezar como a la carta, ¿no? Con todos los protocolos de recubierto, etcétera, etcétera. Finalmente, la regla es la que se está manteniendo en todo el mundo cuando hay una apertura, que fue lo que pasó en Italia, en España, en Francia, en todos los países, ¿no? Que es la regla básica de higiene en esta nueva temporada. Se vienen, digamos, aperturas programadas en los distintos hoteles de la cadena y del complejo, digo. Sí, sí, tanto el complejo como de la cadena. Como tú decías, finalmente, todos vamos a ver escalonados, ¿no? Dependiendo de las ocupaciones. Una idea de cómo pensamos abrir en ese momento en el papel, pero finalmente dependeremos del mercado, de lo que piden los clientes. No vemos lo mismo, dependemos en por ciento de los vuelos, sin vuelos de pasajeros. Además, el mercado carretero de la parte del Caribe mexicano de Cancún, que podemos definir como el Yucatán, Campeche, toda esta zona, son regiones muy pequeñas, ¿no? ¿Me entiendes? Para que finalmente tienen todos los hoteles. Sí creo que muy pocos hoteles van a abrir en junio, ser más los que abrieran en julio. Entonces, creo que tenemos un área de oportunidad para ir probando, ¿no? Y viendo cómo funciona todo. Estamos yendo de la mano de varias empresas para que todos nuestros protocolos estén certificados como cristal, como beta, para que todo sea perfecto. Y más que nada, ¿sabes qué? Lo que te comentaba antes, ¿no? Necesitamos dar confianza a los clientes, porque mucha gente, aparte de toda la situación económica que está aunada a esta situación, el cliente que va a viajar va a querer una seguridad que todo está hecho de la manera correcta. Finalmente, yo me muevo, si me voy de vacaciones, porque quiero estar de vacaciones, con todas las medidas. En esta semana ya tendremos listos ya nuestro protocolo, que lo compartiremos con quien nos lo pida. Cualquier información la tenemos disponible. Pero tampoco hacer envíos masivos diciendo, esto va a ser la nueva... No, creo que ya la gente está buscando un mensaje diferente, ¿no? La gente quiere como ya volver a empezar a esta nueva normalidad de alguna manera. Vamos a recordar los hoteles que el complejo tiene. Y, bueno, en la última visita que tuviste en Buenos Aires estaba la inauguración del Maya Riviera, que se realizó en diciembre. Recordarnos un poco, para poner en contexto, los hoteles que el complejo tiene y los servicios que ofrece. Claro, mira, como dijiste correctamente, el 15 de diciembre abrimos el Barcelona Maya Riviera, que es nuestro nuevo bebé, que es un hotel solo adulto de 850 habitaciones, que va de la mano de un centro de convenciones hasta 8.000 personas, ¿no? ¿Por qué se decidió hacer el Maya Riviera un hotel de solo adultos tan grande? Uno, porque, como comentaba, está al lado del centro de convenciones, es un hotel que nos ha funcionado muy bien para incentivo, para congresos y para este segmento de mercado, que para nosotros es muy importante. Y es un hotel muy moderno, es un hotel muy moderno, es un hotel muy diferente, de las 850 habitaciones, más de 500 enfrente al mar, hay 135 suimapas, un buffet muy bonito, y es un tipo de mercado de solo adultos, es un mercado que tiene mucho auge. Y como le comentaba en Buenos Aires, es un hotel que tiene algo especial que ningún otro hotel de la Riviera Maya tiene, que todas las 850 habitaciones tienen o dos camas queen size, o se pueden juntar y hacer una super king size, de 2 metros 50. Entonces, finalmente, tiene sus características. Luego tiene un restaurante de especialidades espectaculares, y como había ya también comentado, es un hotel con arte. ¿Por qué? Porque en el lobby tiene un mural de una artista mexicana que se llama Julissa Sono, un mural espectacular que hizo solo para nosotros. Hay uno en la recepción, uno en el premier level, que es una artista reconocida internacionalmente, que ha tenido exposiciones en España, en Perú, o en China, y cada habitación tiene un cuadro de ella, una parte del mural replicado. Entonces, por eso que también es un hotel un poco diferente. Luego tenemos los hoteles iniciales con los cuales empezamos todo este proyecto, con lo cual yo me vine de la mano, el beach del caribe, que lo abrimos en 1999, que son los dos primeros hoteles en los cuales se han renovado todas las áreas comunes en el 2015 y las habitaciones enfrentales, que son la premier level, colonial tropical, que estos cuatro hoteles, ¿qué característica tienen? Los clientes que se alojan en el beach del caribe o en el colonial tropical pueden utilizar las instalaciones de los cuatro hoteles. Es decir, un cliente que viene de vacaciones y se queda una semana, no tiene el tiempo de probarlos todos. Claro. Entonces, ahí tenemos ese fantástico Mayamol, que es un centro comercial, tenemos el bar 24 horas, los demás restaurantes y especialidades, y de verdad como un poco el corazón del hotel. Y el colonial tropical es lo que abrimos en el 2005, que hacen parte de esos cuatro hoteles como comentaba antes, y luego teníamos lo que hasta ahora era el hotel estrella, que es el Barcelona y el Palas, que son todas Junior Street. Entonces, el cliente de Palas puede usar cinco hoteles, los clientes de Beach Caribe, colonial tropical, cuatro hoteles, y los de Riviera puede usar todos los demás hoteles. Entonces, finalmente, como te decía, un cliente que se queda una semana no tiene tiempo para probar y para vivir todo lo que tenemos, porque de verdad tenemos una suerte increíble de tantas cosas que hacer, y por eso también tenemos más de un 10% de clientes repetidores, clientes que han venido muchas veces, porque cada vez se encuentran algo diferente, ¿me entiendes? Cada vez se encuentran algo diferente, cada vez, como siempre estamos renovando, como siempre estamos viviendo, como estamos estructurando, siempre hay cosas nuevas. De todo eso que vos estuviste diciendo, yo doy absoluta fe, porque estuvimos en el 2017 en el complejo, y realmente es un lugar fantástico para que disfruten las vacaciones todas las familias, como los adultos, los chicos, en distintas edades, te agradecemos mucho el contacto, Estefanía, y bueno, que sea lo mejor para esta reapertura, que puedan ir progresivamente los pasajeros y puedan disfrutar de un complejo tan bonito que tiene allí Barceló. Muchísimas gracias por estar en nosotros en esta entrevista, aquí nos esperamos todos con los brazos abiertos, esperamos que vuelvan los vuelos lo antes posible, y aquí nos esperamos en nuestro paraíso encontrado, con mucha ganas de enseñarles todas las nuestras cosas. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y gracias. Muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta pronto. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces, www.uses.edu.ar El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana, con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo, y vos, un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná, máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro, corazón de la actividad comercial y turística, restaurant La Forchette, alta cocina, mediterránea, regional, pescados de río, salones de reuniones, wifi de alta velocidad en todo el hotel, gimnasio pilates, habitaciones con todo el confort, totalmente remodeladas, TV Smart y nuestra característica, excelente atención. Urquiza 976, Paraná, Entre Ríos. Europa y el Mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones, viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana, nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia, más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Vamos a hablar de rentadoras de autos con alguien muy experimentado, estamos con Darío Criscuolo. Hola Pancho, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, te soy. Hablando un poco de una empresa que tiene tres años, a partir de tu experiencia en distintas empresas del rubro, nace de una historia muy particular. Empecé yo haciendo un servicio de reservas, digamos, amigos de rubro del sector de rentadoras de autos, contactándolo con clientes con el transcurso del tiempo, hace ya casi 30 años que trabajamos en esto, se generaron en definitiva buenos lazos y se ponen haciendo alquileres. Bueno, todo eso terminó en una empresa como la que tenemos ahora, que es una rentadora de autos que tiene operación en todo el país. En este momento, el 80% de nuestro negocio es apuntado del corporativo. La solución de movilidad para las empresas y, bueno, ahora con una amplia gama de productos de todas las marcas y modelos, lo que estamos tratando de inclinarnos a partir de ahora es a todo lo que es el alquiler diario y se está operando en nuestro car sharing el producto que tenemos que es el auto por horas o por minutos y lo estamos haciendo también en todo el país. Entonces, es una muy buena opción que, bueno, que estamos en el sonido. Más allá de eso, queremos ahora incursionar en lo que es el seguro turístico, ¿no? En lo que es seguridad para poder viajar, hoy es un momento ideal para tener la posibilidad de contratar un auto. Es una muy buena opción el uso del alquiler de autos porque, bueno, la situación y la cabeza de cada uno desmotiva el uso del transporte público. De hecho, hoy en día suspenden estaciones de tren, el colectivo hay que estar sentado, uno puede estar parado, nadie quiere usar el transporte público, de hecho, no se usa. Entonces, a lo sumo, uno se toma un taxi pero también, uno cuando se toma un taxi ya le pica el cuerpo directamente. Esta es una muy, pero muy buena opción la solución en este caso de movilidad relacionada con la pandemia. Es el medio claramente más seguro de transporte que existe hoy en día, el alquiler de autos. porque hoy vos tomás el auto haces primero la reserva que la podés hacer a través de la página web o, bueno, en forma personalizada y tomás el auto y el auto ya está, obviamente, está desinfectado. Ya viene con un kit de sanización para que la gente vea la tranquilidad de que también, además de que está desinfectado el auto y limpio, como siempre, bueno, uno también tiene un kit incluido en el alquiler. Ahora, hay dos datos que son muy interesantes. Tienen un sistema muy especial de entrega de los autos donde uno puede recibir el auto en la puerta de su casa y dejarlo donde vaya. Pero, lo que vos decías recién del car sharing, ¿nos puede dar un ejemplo de valores para alguien que ni necesita viajar y no lo quiere hacer en colectivo o en taxi? Tradicionalmente, el alquiler de autos se cotiza por día, semanas, 15 días. El car sharing te apagás por el tiempo del uso del auto. Nosotros, el auto, se lo entregamos en el domicilio. Nosotros le decimos en dónde tiene que devolverlo o también tenemos el servicio de ir a retirarlo donde la persona va. Si en definitiva lo toma en una de las agencias de autorrenta o lo toma en su domicilio, puede tomar el auto en la puerta de su casa y devolverlo en el lugar donde va. si eso le llegó una hora aproximadamente estamos hablando de 500 pesos la hora. Mira, eso incluye el combustible y no tiene ningún otro costo. Si el auto lo va a utilizar más horas, va a pagar por lo que usa. Lo que sea nuestro es que lo hacemos personalizado, con lo cual eso es muy importante hoy en el momento que estamos viendo. Si una persona toma un auto y lo deja en la esquina y atrás lo vuelve a tomar otra persona, ¿y dónde está el servicio de hoy de la desinfección del auto? Claro, claro. Nosotros fuimos del auto, se lava como corresponde y bueno, se desinfecta y queda el kit como te digo de alcohol de gel, de guantes para la próxima persona que lo va a usar. Es realmente una muy buena opción porque no solamente lo estamos haciendo en lo que es el AMBA sino que en el interior del país también lo tenemos activo. Hoy lo podés utilizar en Mendoza, en San Luis, en Leuquén, en Mar del Plata, en Córdoba, en Mariloche, está activo en este momento si una persona necesita alquilar el auto lo puede hacer en todas esas ciudades donde ya tenemos activo lo que es el CarShot. Y otro dato también muy interesante de lo que ofrecen es la variedad de marcas, la posibilidad de alquilar autos por día. Exacto, nosotros ahora tenemos acuerdos con todas las terminales automotrices, la diversidad de marcas es realmente muy amplia. Tenemos Golette, tenemos Ford, tenemos Fiat, tenemos Couchor, tenemos Renault y tenemos Volkswagen. Con lo cual eso también el cliente puede elegir qué auto quiere, no solamente la categoría del auto. Aproximadamente son 500, 550 autos que ya están distribuidos en lo que es todo el país. Son autos de categoría económica de autos de 5 puertas con baúl, 5 puertas con baúl, hasta camionetas de alta gama o 4x4 o utilitarios. Desde Ushuaia hasta Jujuy en todas las ciudades. Recordemos, Darío, el sitio web que hoy ya se puede ver la nueva versión. Sí, sí, sí. El sitio es www.autorrentalgroup.com.ar Como antes lo hacíamos para empresas solamente y ahora lo estamos planteando a todo el adánico de opciones que tiene este mercado. Cambiamos al sitio web y uno puede acceder a diferentes opciones que es la reserva de la cliente tradicional en cualquier ciudad o aeropuerto del país. También al servicio de delivery que es un diferencial que también tenemos nosotros que es el hecho de poder entregar el auto y devolver el auto en un domicilio. Eso también está activo en todo el país. Y bueno, también acceder al car sharing. En el futuro estamos tratando de hacer algunas alianzas para armar un programa de sidelidad que se va a llamar Autorrenta al Club y va generando beneficios. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. Yo te agradezco a vos, Pancho, por lo que estás haciendo llevar adelante un poco este momento de la pandemia y demás. Pero bueno, la información a través tuya viene bien para todo y bueno, te lo agradezco. Un abrazo, Rami. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a vos. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Estamos en el diario de turismo escuchamos a Darío Criscuolo CEO de Autorrental Group que junto a Tadeo Sigiliano y a Santiago Siculi son quienes están a cargo de la empresa de esta empresa rentadora con mucha experiencia en todo este tiempo y con muy buen servicio de alquiler de autos y esto no es uso de carros Vamos con información vamos con capacitaciones que van a estar brindando las empresas, los turistas y las cadenas de hoteles en este caso la capacitación de Barceló con Occidental, Costa Cancún y Occidental, Tucancún mañana 4 de junio a la hora 12 para Argentina y Uruguay a la hora 11 para Paraguay se va a estar informando sobre características servicios y protocolos de estas propiedades tan reconocidas en Cancún pueden entrar en el diario de turismo.com.ar y en la nota van a tener la información para poder acceder a esta capacitación Piamonte continúa Piamonte continúa ofreciendo una importante agenda de capacitaciones virtuales para todos los agentes de viajes a cargo de especialistas de la tour operadora y representantes de productos pueden ingresar en www.piamonte.com barra te capacita guión agenda guión seminarios están publicados cada uno y de la forma que se puede acceder la hora de cada una de las capacitaciones es la hora 11 mañana por ejemplo va a haber una de Valle de la Luna el viernes una online de Piamonte de Perú el lunes próximo a las 11 como siempre de Mar Negro el martes próximo capacitación de Berna y Lucerna el miércoles de la semana que viene el miércoles 10 va a haber una capacitación de Calafate y el viernes de la semana próxima a la hora 11 como siempre el Caribe Mexicano en otro orden Aero también desde sitio punto aero.tour.ar barra capacitaciones ofrece las famosas charlas que realiza la tour operadora mañana a las 11 sur de Italia Campania Basilicata y Puglia por Diego Ayala Villano desarrollador de ventas para Latinoamérica de Carrani Tours el Ticket Update 5 última información y procedimientos de las compañías aéreas de la mano de los ejecutivos de cada compañía y el equipo de expertos de Aero esto va a ser a la hora 16 jugá con el día 16 el día el día el día el día perdón de mañana también a la hora 16 y jugá con Oasis este viernes terminamos la semana pura diversión entre amigos a la hora 11 por otra parte Palladium Hotel Group continúa con sus capacitaciones y charlas este jueves va a estar una capacitación de Gran Palladium Invasaí Resort and Spa y el martes 9 de junio marketing digital y redes sociales herramientas para vender mejor también en nuestra web en el diario de turismo punto com puntuar pueden tener información para poder ingresar por último Consul House mañana hace una capacitación de Malta a la hora 15 30 y el viernes de Nueva York a la hora 15 con el arroba Consul House Travel en redes sociales van a poder tener la información para la capacitación tanta y ya venimos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte leonel reyes es director corporativo de ventas de latinoamérica de rc hotel y le agradecemos el contacto ¿cómo estás leonel? hola francisco ¿cómo estás? es un gusto saludarte de las bellas rayas de este caribe mexicano aquí en Cancún qué lindo qué lindo poder estar allí eso es una delicia todas las novedades que viene generando en este tiempo rc hotel entre ellas están inaugurando un nuevo hotel en esta situación estamos muy contentos francisco te cuento a ti a toda tu audiencia rc de hotels pues y sus planes de expansión siguen con un nuevo grupo hotelero la verdad que rc ha trabajado con muchas marcas ya harrop novu idem y único nuestras marcas operativas en este momento pero ahora nos volvamos de la marca de mario de internacional para lanzar por primera vez una marca nueva en méxico es el residence in mérida es importante para nosotros porque mario confía de rc para operar para administrar este hotel de nueva creación desde cero que se construyó para residence in mérida y de la cual estamos muy contentos porque abre el parteaguas para una serie de hoteles que se van a estar inaugurando con este concepto nuevo para nosotros el objetivo es poder brindarles a nuestros clientes una nueva experiencia hotelera ahora a esos viajeros que buscan sentirse como en casa o que buscan llevar su experiencia en sus viajes pero de una manera más casera sentirse cómodos en su propio ambiente estos son estarías largas este hotel pues ya los agentes de viajes van a poder también atender a las necesidades de estos huestes de estos clientes de estos turistas con este excelente hotel y que forma parte pues lo que es el respaldo mario con todos los estándares que tiene y obviamente de lo que es rcd hotels con todo el respaldo comercial que somos más de 25 comerciales en América Latina atendiendo a todos nuestros clientes agentes de viajes y tur operadores y una muy buena adaptación a las necesidades que viene requiriendo el mercado y haciéndolo digamos desde marcas tan reconocidas para nosotros eso es importante brindar un servicio que sea de excelencia que sea a lo que estamos acostumbrados y este desea para sus vacaciones o para su estadía y no porque sea que se ponga en riesgo la seguridad de su viaje que para nosotros es muy importante porque en este concepto de estadías largas a diferencia de otras plataformas pues este tiene el respaldo de un hotel vas a sentirte como en casa pero vas a tener seguridad 24 horas al día durante todas las instalaciones vas a tener un personal de recepción que va a atenderte en tus requerimientos vas a tener un apoyo con la tranquilidad que tienes este detector de humos que tienes puertas contra incendios que tienes toda esta estructura hotelera servicios de cama de limpieza todos los días entonces creo que es una excelente combinación de una estadía larga de servicio como en casa pero con el respaldo de una estructura hotelera detrás que te da confort durante tu estadía una vez más atacando experiencias para nuestros huestos en relación con esto es el primero de hoteles que van a estar abriendo con esta marca es correcto el Residency en Mérida es la primera propiedad que entra en México Mérida es un destino del inicio y la de Yucatán es también cuna de la cultura maya es una excelente ubicación la siguiente apertura se tiene proyectada para tener en Cancún y en Riviera Málaga y yo creo que por ejemplo vamos a poder llegar a otro segmento del público argentino les gusta este concepto de viaje van a estar las tres propiedades a final de este año ya tendremos las tres en operación Hablando un poco de este momento y de esta situación ¿cómo están implementando en él los protocolos para la vuelta de la actividad? Importante que cada una de nuestras marcas al ser marcas internacionales tienen protocolos que vienen estrictamente bien diseñados estipulados en cada uno de nuestros hoteles como RCD nos adaptamos tanto a ellos como a las instituciones y a los países donde nos nos encontramos ubicados República Dominicana está trabajando en los suyos en Miami por ejemplo con Nobu y con Eden Rock estamos adaptándonos también a las condiciones del condado de Miami en México en los diferentes estados donde nos encontramos entonces afortunadamente los tres son protocolos muy similares son protocolos que también tienen elegidos por la OMS que hablan de líneas básicas que son enfocadas hacia toda la seguridad del colaborador hacia toda la limpieza y higiene en alimentos en camas en comida en procesos de check-in en el manejo de maletas en el proceso de camas y también hacia el sano esparcimiento y la seguridad de nuestros huestes estamos ya en la última etapa entre el primero y el ocho de junio estamos ya en la etapa final de la sanitización a profundidad pues tener la apertura de nuestros hoteles de forma escalonada entre el 8 de junio 15 de junio y el primero de junio había presentaciones y había eventos muy reconocidos como el fanfest el supervia y el rockstar fest que fueron suspendidos una cancelación o posterga para otra fecha mira tenemos los dos eventos el rockstar chef y el supervia que son eventos envergadura gastronómica donde a los a los huéspedes dentro de sus paquetes todo incluido se les brinda además de esta experiencia culinaria con reconocidos chefs internacionales se llevan específicamente en el verano en este momento si lo tenemos cancelado comentarles que los vamos a mantener porque lo hacemos en el verano el de agosto se cancela por cuestiones de adaptación de protocolos pero el de diciembre se mantiene si mantenemos es el de nuestro fanfest que se elabora toda la adecuación de protocolos viene con unos cambios y unas adecuaciones muy interesantes para el próximo año entonces ya en breve estaremos dando a conocer la fecha de lanzamiento ahora ustedes con las distintas marcas que tiene RCD siempre están con novedades que proyectos hay sobre hoteles de la marca estamos muy contentos porque bueno 2020 aún con toda esta situación vamos a concretar estas dos aperturas que sería la extensión de nuestro residency en playa y en cancón está ya proyectado para que se concrete en lo que va en el segundo semestre del año y también nuestra segunda propiedad de la marca Nobu que sería Nobu Chicago es una propiedad que estamos también muy muy ansiosos de poder ya tener en Nobu Chicago como sabes es un concepto totalmente japonés relajado lujoso es una experiencia también para un perfil de cliente que busca este concepto moderno innovador pero con ese toque de elegancia al mismo tiempo cuatro con RCD sin medida que se aperturan en 2020 Unico 2087 un desarrollo y una novedad y es un hotel emblema también de la marca Para nosotros creo que es nuestro producto más querido porque es un producto que se hizo en casa que surge desde la experiencia de más de 40 años de nuestro grupo hotelero hemos sido pioneros en muchos servicios brindados en la hotelería y la verdad es que complace mucho ver un Unico 2087 exitoso que sin tener un respaldo de marcas internacionales como son nuestros demás hoteles ha crecido ha tomado un posicionamiento muy importante es reconocido ya en varias partes del mundo ha sido altamente galardonado con más de 25 premios a nivel internacional y solamente dos años de operación Unico ya no será 2087 porque Unico viene también una expansión en 2021 estaremos lanzando las nuevas coordenadas a donde nos va a llevar Unico para 2021 Leonel un placer como siempre estar en contacto contigo te agradecemos que hayas estado aquí en los micrófonos del diario de turismo y bueno felicitaciones por el trabajo que vienen realizando muchísimas gracias Francisco a ti y a toda tu audiencia y nos esperamos breve vez aquí en RCD Hotel como no muchísimas gracias escuchamos a Leonel Reyes director corporativo de ventas de Latinoamérica de RCD Hotel con toda la información y la actualización de la cadena vamos con recomendaciones que tenemos para el programa de hoy no pierdas más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entera temas promociones en www.lafabrica.com.ar también podés llamar al 0810 222 8333 la fábrica compartí algo rico en estos días a veces uno siente se siente un poco encerrado entonces nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir pero salir de los sabores de siempre los fanbarger de cerdo paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida probá los tres sabores originales bacon y cheddar y criolla fanbarger de paladini algo nuevo para tu paladar valle de la puerta la bodega riojana se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el valle de famatina aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como malbec cabernal sabiñón cirá y torrontes en materia de vino valle de la puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega hoy presentamos la puerta alta malbec el color rojo rubí brillante toma protagonismo en este vino que seduce por los aromas frutales a ciruelas frambuesas y moras con un toque de moca y vainilla en boca se presenta suave y sedoso con notas a frutos rojos y taninos redondos que conducen a un final largo y elegante estamos en el diario de turismo vamos a la tanda y en un ratito tenemos mucha más información del ámbito turístico vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podes reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 triple 2 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Entra a expert.com.ar la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa parlantes bluetooth televisores led accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas Entra ahora expert.com.ar envíos a todo el país Vamos a una localidad muy querida como es Villa Gesell y la verdad nos alegra el trabajo que viene realizando la Secretaría de Turismo desde hace unos años estamos con Emiliano Felice vamos a estar hablando de la presentación que realizaron y que siempre están un paso adelante con secciones que vienen que vienen haciendo Emiliano ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco las palabras que diste en esta introducción a la nota como vos bien decías nosotros lanzamos sello de calidad sanitaria para actividades turísticas y las directrices son aquellos requerimientos para la hotelería la gastronomía y los balnearios en los tres rubros estamos trabajando en la primera instancia para todos ellos ya terminamos los manuales que incluyen las directrices para poder lograr ese sello de calidad ¿Cierto? Es un protocolo donde indica las áreas de un hotel las áreas de un restaurante o de un bañario en todos sus procedimientos como cuáles son los requisitos para brindar esa prestación esa tarea o ese servicio con medidas de mitigación sanitaria ¿No es cierto? Cada directriz te pide qué es lo que tiene que lograr por ejemplo la incorporación de un punto de higiene al acceder a un establecimiento ¿No? Para manos y para calzado Entonces luego la directriz describe cómo hacerlo y brinda incluso recomendaciones para el establecimiento de cómo llevarlas a cabo un poco para darle ideas a cada prestador de cómo implementarlas Así que una vez que estas directrices las podamos comprobar desde la Secretaría de Turismo que se llevan adelante se otorga el sello que ni más ni menos que es una distinción para todos aquellos que implementan estas buenas prácticas y que le van a brindar una comunicación hacia su cliente de que el establecimiento cumple y que le da una seguridad extra al turista o al cliente que lo va a visitar Es muy interesante porque tiene me parece que varias aristas por un lado están haciendo una norma para que el prestador tenga una forma de trabajo ante la llegada de huésped o quien va a comer a un lugar gastronómico o quien va a un parador en una playa Pero por otro lado también hace que el turista esté confiado que se le va a prestar todos los elementos de seguridad y de sanidad para que pueda disfrutar realmente de sus vacaciones Así es Yo creo que te respondo a las dos partes de la pregunta Por un lado nosotros pensamos en una norma a nivel destino a nivel municipal porque queremos que el destino se posicione frente o se reposicione a nivel marketing también a raíz de esta situación frente a la como se dice hoy que va a haber una nueva normalidad en el futuro del turismo Bueno tenemos que ir preparando a esos prestadores para que cuando el turismo reabra sus puertas ellos estén preparados Exactamente Y hay algo en la presentación que realizaron hoy que comentaba con vos el Intendente de Barrera preguntando si esto tenía un costo adicional para los prestadores y no tiene un costo adicional es solamente una cuestión de organización ¿Sabes qué pasa? Nosotros desde un primer momento planteamos una construcción con el sector privado o sea esto tiene que ser un acuerdo público privado en donde realizamos mesas de trabajo virtuales a modo de talleres en donde indagamos con esos privados cuáles eran para detectar cuáles son los procedimientos que hay dentro de un hotel o un restaurante o un malnario para ver cada proceso cómo se le agrega una acción de mitigación de riesgo sanitario Entonces como hay un ir y vuelta y hay un consenso sobre qué temáticas trabajar bueno la verdad que genera mucha aceptación y mucho respaldo entonces está pensado de tal forma que lo puedan llevar adelante sin costos sustanciales porque acá la cuestión es cambiar hábitos y el hábito es mecánico es la tarea laboral es la tarea manual de la prestación del servicio en la telería o en la gastronomía o sea cómo preparar una habitación cómo limpiar una mesa de un restaurante cómo disponer el salón o sea hay mucho cambio de hábito y muy poco que tiene que ver con invertir en equipamiento que te respalde estos nuevos hábitos porque a lo sumo hay que invertir en dispensadores o en alfombras sanitizantes o en algunos productos pero que son como de refuerzo acá lo fundamental es cambiar el hábito y uno de los elementos fundamentales para este tipo de situaciones es la capacitación que hay algo muy interesante que están generando que es el anfitrión de excelencia sí es verdad paralelamente a esta presentación de las directrices justamente en el día de hoy empezó con las capacitaciones de un programa que llamamos anfitrión turístico de excelencia porque vos sabés muy bien estás hace muchos años en turismo que hoy lo que se está viviendo es como como una resistencia en los pueblos en los destinos turísticos hoy por hoy de que el turista venga con el temor del contagio entonces la idea es trabajar con los prestadores pero también trabajar con el vecino general de no perder esa percepción de que el turista es quien nos da trabajo quien genera el movimiento económico a través de su llegada a un destino que es netamente turístico y no solamente concientizarnos de esto sino también que estamos dando capacitación sobre atractivos turísticos a modo de refrescar cuáles son todas las opciones que ofrece Villa Gesell entonces en definitiva nosotros estamos viendo que nos tenemos que preparar para cuando el turismo abra y yo creo que en la medida que aprovechemos este tiempo de pandemia y de cuarentena y lo vamos preparando vamos seguramente a estar en las preferencias del turismo el día que se pueda abrir las puertas Emiliano como siempre es un placer tenerte en los micrófonos en los diarios del turismo y te agradecemos la amabilidad que tenés con nosotros en cada momento bueno no no el agradecido soy yo para con tu programa como siempre acompañándonos y bueno ojalá que a poquito la situación se vaya superando y que pronto podamos volver a disfrutar del fin un abrazo grande gracias y vamos a hablar del clúster de Tandil hemos hablado el año pasado cuando se realizó la primera de las celebraciones y ahora tenemos posibilidad de conocer un poco más de la mano de Lucio Rancés que es coordinador del clúster que cero Tandil y a quien le agradecemos el contacto Lucio ¿cómo estás? ¿qué tal Francisco? bueno un gusto estar charlando con vos el diario de turismo siempre ha estado atento a nuestras actividades a las actividades de Tandil así que bueno agradecido tu participación en nuestra difusión y por supuesto saludar a toda la audiencia que nos está escuchando Tandil trabaja muy bien desde lo gastronómico desde hace muchísimos años productos y por ejemplo el Festival de la Sierra donde estuvimos hace unos años un desarrollo de economía regional muy pero muy interesante y en este caso los quesos no son una excepción exactamente bueno el clúster que cero se ha conformado como una institución en el año 2013 primero como una asociación ad hoc y bueno es en definitiva organizar un poco la actividad que cera la actividad productiva de los lácteos en la región y nos ha ido realmente muy bien la institución se ha consolidado con el acompañamiento del Estado Nacional que nos dio la posibilidad de formar parte de proyectos también hemos tenido proyectos con Unión Europea que eso también nos ha permitido consolidar la institución y que hoy pueda pueda trabajar fuertemente en el marco de una relación de 21 empresas que cera de esta zona comprendida por Tandil Ayacucho Rauch y Benito Juárez con nuevos desafíos con nuevas actividades para la gente que no sabe el clúster que cero de Tandil es una institución que persigue objetivos en común la instalación de los quesos a nivel regional provincial nacional internacional a través de acciones en conjunto en ferias marketing realizaciones por supuesto las capacitaciones por supuesto también la cuestión de la mejora de la calidad está presente por eso es que gracias a ese fortalecimiento institucional que hemos logrado se han podido dar estos proyectos y como vos decís hemos podido lograr una visibilidad nacional que nos permite por ahí soñar un poquito más con otras cosas vienen trabajando muy bien digamos entre los distintos productores de quesos de la región y es una forma de potenciarlos y bueno la unión hace la fuerza dicen por ahí y el clúster que cero y los que cero concretamente lo han entendido pero más allá de eso Tandil tiene una fuerza emprendedora y una organización que por ahí no se da en otras ciudades el clúster que cero tiene una asociación la asociación de cerveceros eso es otra institución el consejo de denominación de origen del salame de Tandil es otra institución hay como una institucionalidad muy fuerte que permite trabajar a mediano y largo plazo todos los proyectos y todas las acciones que se hacen en conjunto con el municipio se van potenciando cada vez más porque es cada vez más la gente que participa cada vez más los sectores que se suman y que se comprometen con el desarrollo turístico de la ciudad es muy lindo y muy interesante poder trabajar en esto y que los productores y las pymes entiendan que muchas veces la única salida es en conjunto la única salida es mancomunadamente y más en este contexto y en esta coyuntura de una pandemia que ha golpeado al mundo y que necesita de creatividad necesita de nuevas ideas así que en el marco del clúster en eso estamos hemos desarrollado algunas ideas en el seno del clúster surgió una propuesta de una página web que se llama defabrica.com de uno de los queseros que permite vender productos a través de internet productos tandilenses y bueno eso seguramente en algún momento va a escalar va a estar en otras ciudades y en otros entornos y son nuevos canales de comercialización esta situación ha cambiado la manera de comprar la manera de vender y es un canal más como para poder desarrollar y que los queseros tengan un nuevo canal de comercialización sin dejar de lado los lugares físicos los comercializadores los regionales con quienes estamos proyectando algunas acciones durante todo este año como de capacitación porque son fundamentalmente nuestros clientes anuales también presentaron un proyecto en el mes de febrero para la ruta del queso e integran también lo que es el clúster a nivel mundial en el mes de febrero se presentó y mira casualmente en este momento me está escribiendo el facilitador metodológico de la DIPROCE que es la dirección de programas y proyectos especiales y sectoriales del ministerio de agricultura ganadería y pesca vamos a trabajar y vamos a presentar el proyecto para que se nos apruebe un proyecto de segunda generación para el clúster en el que podamos trabajar la ruta gastronómica del queso también que es un proyecto que ya está a punto de culminarse y que esperemos que cuando todo vuelva a la normalidad podamos desarrollar así que eso por un lado como vos decías esta red de clústeres a nivel mundial nos ha permitido tomar contacto con otras instituciones con otros clústeres tales así que desde hace más o menos 20 días hemos empezado un trabajo de transferencia y de vinculación con un clúster en conformación en Colombia en los departamentos de Nariño y Caquetá también nos escribieron de la embajada de Bélgica con intenciones de tener un vínculo con clústeres de Bélgica la verdad que estamos muy pero muy contentos porque todo el trabajo que se ha hecho durante este tiempo ha rendido sus frutos y bueno que mejor para seguir potenciando los quesos y los productos de Tandil que mostrar todo este trabajo que estamos haciendo vos comentabas recién del sitio web están todos los productos digamos de Tandil a nivel físico tienen desarrollo en todo el país o en determinados lugares si es algo que el clúster no se involucra demasiado en la parte comercial individual de cada empresa pero cada empresa individualmente tiene venta en diferentes partes del país en Buenos Aires hay muchas de las empresas del clúster que comercializan sus quesos en Córdoba en Tucumán la verdad que es bastante amplia la posibilidad de compra a lo largo del país y obviamente estamos en permanente en relación a búsqueda de nuevos clientes y nuevos mercados escuchábamos a Lucio Rancés coordinador del clúster quesero de Tandil bueno con mucha y muy amplia información sobre este desarrollo regional que realiza Tandil con los quesos y con cada uno de sus productos gastronómicos nos vamos no nos quedó más tiempo nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 como siempre aquí en Ecomedios AM 1220 en la producción Luciana Peruso la productorita Sophie Simone Gerardo nos puso al aire como siempre Luis Loza nos edita cada uno de los videos de manera fantástica nuestro colaborador y columnista Marcelo Galucci mi nombre es Francisco Simone nos encontramos como dijimos la próxima semana a la hora 17 aquí en Ecomedios AM 1220 recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba el diario de turismo en instagram en facebook el diario de turismo uno y en twitter el diario de turismo de solamente la letra chau gracias chau 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 chau